El gobierno última al plan para las vacunaciones contra el coronavirus que presentará el martes. El ministro de Sanidad cree que alrededor de mayo ya habrá una parte significativa de españoles vacunados. No hay día, no hay hora, pero sí un mes, enero. Es entonces cuando dice el gobierno que iniciará el proceso de vacunación contra la COVID-19. Quiere llegar a cuantos más, mejor. Un cambio de horizonte, según el ministro de Sanidad, y siempre de carácter voluntario para evitar que la obligación se vuelva contraproducente. La idea es llegar a mayo-julio con un alto índice de inmunizados, es decir, una población mayormente vacunada que permita convivir de manera diferente con la pandemia. Y ya ha destacado que la experiencia de vacunación de la gripe, con 13.000 puntos de administración, ha demostrado el buen engranaje del sistema de salud y la distribución de millones de dosis en un plazo más que razonable. A falta de conocer los detalles que sabremos el próximo martes, sí está claro que serán las comunidades autónomas quienes gestionarán y mantendrán, como hasta ahora, su propio registro de vacunados. Todo el proceso se incluye en la estrategia de vacunación de la Unión Europea. Las dosis se repartirán de manera equitativa y simultánea en todos los países y, de momento, entre las primeras estarán las de Pfizer y Moderna. Y ya cree que el alto nivel de concienciación de los ciudadanos sobre vacunación ayudará a la buena inmunización general, pero hasta entonces, si de cara a diciembre, insiste en la responsabilidad individual para evitar contagios. Y en los telediarios les hemos ido enseñando cómo en distintos lugares de España se llevan realizando cribados masivos, buscando detectar el mayor número de positivos posibles. Por ejemplo, entre las comunidades que han dado datos hoy, Andalucía presenta el registro más elevado, superando los 3.420 positivos. La sigue en Cataluña la Comunidad Valenciana y también Castilla y León. Allí, en Burgos, hoy empieza precisamente un cribado masivo que se va a extender durante los próximos ocho días. El objetivo es llegar a 45.000 habitantes, el 25% de la población. Hasta ahora se han detectado 17 positivos. Mino Moral. Así es, esa es la idea, que en los próximos días al menos el 25% de los burgaleses se hagan esta prueba. Es un test de antígenos de segunda generación por el que, de forma inmediata, se puede saber quién está contagiado por el coronavirus. Según los últimos datos, como decís, hasta aquí esta mañana ya se han acercado alrededor de 2.300 personas y ya se han localizado 17 positivos y ocho indeterminados. Todos ellos han sido aislados de forma inmediata y ahora se va a seguir a sus contactos. Es de lo que se trata, de localizar a posibles infectados que no tienen síntomas y que, por lo tanto, pueden estar contagiando el virus sin saberlo. Recordemos que son pruebas gratuitas y que pueden hacerlas todos los mayores de 18 años. Nadie se explica por qué Burgos es la capital con peores datos desde el inicio de la pandemia. En un mes la incidencia de la COVID-19 se ha multiplicado por cuatro y nadie parece tener claro por qué está ocurriendo esto. Ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora parece estar dando resultado, ni el toque de queda, ni el cierre de bares, restaurantes y gimnasios. Además, en esta ciudad se han limitado las reuniones a un máximo de tres personas y el ayuntamiento ha cerrado todas las instalaciones. Además, desde ayer viernes también se han cerrado cines, teatros, bibliotecas y museos. Los positivos se concentran en personas entre 40 y 59 años, con mayor tasa de contagios entre mujeres y con los domicilios como lugar habitual donde se produce el brote. Ahora mismo hay más de 7.500 casos activos de coronavirus en la provincia burgalesa y la tendencia sigue siendo al alza. Esta semana está siendo negra y el número de fallecidos continúa subiendo. Ya son más de 400 las personas que han muerto por coronavirus en los distintos hospitales burgaleses y otras 300 en las residencias de ancianos. Aquí en Galicia preocupa sobre toda la incidencia de contagios en el área sanitaria de Vigo, la más alta de la comunidad, con más de 2.300 casos activos. Por ello, este mismo fin de semana aquí en el Hospital Meishoeiro han empezado a realizar ese cribado masivo que se realizará este fin de semana a 2.000 personas de entre 20 y 60 años que no se hayan sometido a esta prueba en las últimas dos semanas. El objetivo es convocar durante el próximo mes a unos 20.000 vigueses de los 16 centros de salud para frenar la circulación del virus, que sobre todo se ha detectado aquí en brotes familiares. La cifra de contagios por coronavirus en el mundo supera ya los 58 millones, donde más aumentan los casos Estados Unidos y Brasil. Y mientras en Europa, los países continúan adoptando medidas para contener la expansión del virus. Estados Unidos sigue batiendo récord y sobrepasa ya los 12 millones de contagios. Esta semana han superado por primera vez los 200.000 casos en un solo día. Preocupan los brotes en residencias de ancianos que han prohibido visitas. En Los Ángeles se forman colas de varias horas para hacerse un test. El coronavirus es la mayor preocupación del presidente electo Biden, que promete una respuesta nacional coordinada en cuanto llegue a la Casa Blanca. El segundo país más afectado en América es Brasil, que acaba de superar los 6 millones de casos. En Europa, el coronavirus crece a un ritmo de un millón de contagios cada cuatro días. Portugal prorroga el estado de emergencia hasta el 8 de diciembre y aplicará nuevas restricciones desde el martes. Italia, donde el viernes murieron 699 personas por COVID, anuncia un paquete de 2.000 millones de euros más para ayudas a empresas y ayuntamientos. China, donde comenzó todo, mantiene la vigilancia con mano de hierro. Pekín informa de 16 nuevos casos. En Tianjin, en el noreste del país, van a hacer test a 3 millones de personas tras registrar 5 contagios locales. Es la imagen del puerto de Arguineguín, esta mañana en Gran Canaria. 800 personas esperan todavía ser realojadas en centros de acogida o en hoteles y apartamentos de forma temporal. Vamos ahora en directo hasta allí, hasta el puerto de Arguineguín, donde está nuestra compañera Naira Santana. Naira, ¿no hay previstos más traslados para hoy? No, para el día de hoy no hay previstos más traslados. Ayer se produjo el último con 65 inmigrantes que fueron conducidos hasta este campamento de Barranco Seco y eso se nota aquí en el muelle de Arguineguín, que hay menos presión, tan solo un tercio de las personas que había a comienzo de esta semana. El plan de inmigración no contempla esos desvíos a la península y eso que muchas comunidades autónomas se han ofrecido a colaborar. Lo que sí contempla y lo que sí recoge son esas 7.000 plazas de acogida que prácticamente se van a ocupar sobre la marcha, ya que solo en establecimientos turísticos aquí en Canarias hay ahora mismo alojadas 6.000 inmigrantes. Estamos en el oriente de Guatemala, en el departamento de Izabal, uno de los que se ha visto más afectado por el paso de estos huracanes. Este es el río Motagua, uno de los más importantes del país. Lo que veis ahora, a pesar de que está lloviendo y a pesar de que lleva diluviando toda la noche, es un nivel de agua mucho más bajo que el que llegó a alcanzar tras el paso de los huracanes Eta y Ota. Si nos acercamos un poco a esas viviendas, podemos apreciar hasta dónde llegó el nivel de la inundación. Aquí dicen que no recuerdan nada igual desde el año 1949. Ni siquiera el huracán Mitch fue tan devastador. Solo aquí se han visto afectadas 50 familias, 1.500 en todo el pueblo, casi un millón de afectados en Guatemala, casi 5 millones de afectados en todo Centroamérica. El paso de Eta y de Iota ha dejado un rastro de muerte y de destrucción desde el sur de México hasta el norte de Colombia. 8 muertos y 30 heridos es el balance provisional de un ataque con morteros esta mañana en Kabul, la capital de Afganistán. Una veintena de cohetes lanzados desde camiones impactaron en el centro de la ciudad. Un grupo del autodenominado Estado Islámico ha reivindicado el atentado. Un ataque que coincide con la visita del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo a Qatar, donde está previsto que se reúna por separado con el gobierno afgano y los talibanes. Y en Brasil, este hombre negro murió mientras recibía esa paliza de los vigilantes de un supermercado en Porto Alegre. Las protestas se han multiplicado en todo el país y se han producido altercados. Decenas de personas destrozaron un supermercado de esa misma cadena en Sao Paulo y se quemaron coches de la policía. ¡Gritad más que gritáis poco! ¡Gritad! Porque mientras gritéis no mataréis. Es la imagen que ha quedado para muchos de Ernest Yuc, asesinado hoy hace veinte años por ETA. Faltan y a la vez sobran palabras para condenar este crimen repugnante. Un político intelectual o un intelectual metido a político apasionado por el poder de la palabra. El legado de Ernest claramente es ese espíritu conciliador con las ideas del contrario. Han pasado veinte años y seguimos pensando en Ernest, en la idea de construir puentes. Yuc, que fue uno de los impulsores de la Ley General de Sanidad de 1986 y la primera ley del aborto, era según una de sus hijas. Una persona muy cariñosa y sobre todo con una gran capacidad de esfuerzo y una gran capacidad de trabajo. El documental Ernest Yuc, libre y atrevido, coproducido por Televisión Española, explica las claves de su figura política y también personal a través de quienes le conocieron. El día que mataron, el día que asesinaron a Ernest Yuc, murió una parte de todos aquellos que le conocíamos y le apreciábamos. Testimonios como este y muchos más de los que le trataron durante sus 63 años de vida. Hoy, a partir de las 8 y cuarto, Poblados, de Televisión Española.